Muy buenas tardes, estamos con Javier Arango que nos visita desde Armenia. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a realizar un vuelo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista Quindío, pero antes de despegar voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, ¿listo? Lo tengo. Listo, mayor, muchas gracias, con permiso. Ágale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos preparados para ir a volar. ¿Puedo transmitir allá que mi hija no? Manuela, mira. Ah, mira. Hola. Chao. Allá. Es para ascender, ¿cierto? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no La Paz Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola 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 Hola